El César Pinotepa de Don Luis, la doctora Yanel Hernández. César de Don Luis, por acá, por favor. ¿Están en la misma situación que el hospital? Estamos en la misma situación, no tenemos autoclave, nuestro hospital no tiene ambulancia, nuestros medicamentos y material de curación no están llegando completos, están llegando con fechas próximas a caducar, no le estamos dando la buena atención a la gente, seguimos cobrando en las unidades, ¿por qué? Porque no tenemos lo suficiente para exentar esos pagos. Actualmente tenemos carecencia de personal de especialistas, médicos generales, no tenemos personal de limpieza, no tenemos personal de trabajo social, no tenemos técnico en rayos X, tenemos la infraestructura, sin embargo, la infraestructura está en pésimas condiciones. Desafortunadamente, viene la temporada de lluvias, seguramente nos vamos a inundar, no sabemos cómo quedaron los arreglos que se hicieron, entonces, la verdad, sí necesitamos mucho que el gobierno mire aquí, de este lado, Pinotepa Nacional y, sobre todo, Pinotepa de Don Luis. ¿Esta exigencia para qué? Para el gobierno, para el gobierno del Estado, que nos ha prometido unas diferentes mesas de trabajo y no vemos resultados. ¿Para el gobierno federal? Para el gobierno federal también, ¿por qué no? Con su cuarta transformación nos prometieron y hasta ahorita no nos han cumplido.